No, 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 no! ¡Oh, bajo, bajo! ¡Ok, escoger! ¡Suscríbete! 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 ¡Abre de jugar! Yo, ¿qué es lo que te ha hecho? Me gusta jugar también. ¿No sabes qué? Me gusta jugar ese juego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Ahora no puede ir a mi. ¿De acuerdo? No. Mejor que juego. He no. Mejor que me deja de aprender a mío. ¿Qué gira? Mejor que tiene que jugar. I need to know more. Esto es un juego, cuando los niños jugando video games. ¡Jos amigos tenéis que jugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bare! ¿Cómo estás tan chique? ¡Gracias! 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 ¡Bare! ¿Estás escuchando? ¡Aber me seré un gran padre! ¡Gracias! 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 Oh, bueno... Yo lo un poco... Oh... Voy... ... ¡Vamos! ¡Vamos a la primera vez. ¡Ahora! ¡Vamos a la la verdadera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pel! ¿Estás escuchando? ¡Pel, tengo que ser defendant! ¡Pelo! ¡Este bien! ¡No me va a ganar! ¡No mire! ¡Gracias! ¡Es duro no gotta tenerlo! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no.